La barulera confesó y en la calle se cayó y al pasar por un partido de la moración por allí Con la barulera, la ventana de la barulera tiene un buen corazón Con la barulera, el tiempo en morón, a la media noche te puse a contar Y toda la puta se cayó y al pasar, dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son los tres, los tres, los tres, los tres, los tres, los tres, los tres Y en la ventana, los tres, los tres Se me ha perdido una niña en el fondo del jardín Pues yo me la he encontrado en el fondo del jardín Pues haga el fondo de traerla por el fondo del jardín Así se la traigo colgada por el fondo del jardín ¡Gracias! 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 marideros, juju, juju, vendiendo floreros, juju, juju, pidióle un ratito, juju, juju, y no se lo dieron, juju, juju, se puso a llorar. ¿Cuánto me dan marideros? ¿Cuánto me dan marideros? ¿Por qué me saques del agua sin fin? ¿Por qué me saques del agua?